En uno de nuestros vídeos anteriores, hablamos de la posibilidad de que Otto Hightower sea el villano oculto de la Casa del Dragón. Pero, ¿y qué pensarías si te dijera que quizás Otto es el héroe de esta historia y que hemos pensado mal de él todo este tiempo? ¿Será que Otto no desea que Daemon termine destruyendo el reino? En este vídeo estaremos hablando de Otto Hightower, el héroe incomprendido. Si deseas saber esto y más, no te despegues de este vídeo. Si deseas saber todo lo relacionado al universo de Juego de Tronos La Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal, pues estaremos subiendo vídeos todos los días. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Antes de comenzar con este análisis, si deseas participar del sorteo de Funko Pops de La Casa del Dragón, solo debes suscribirte a este canal, darle me gusta a este vídeo, decirnos cuál es tu personaje favorito y por qué. El ganador será revelado este próximo 20 de septiembre. Y si te gusta mi contenido y deseas colaborar con este canal, recientemente abrimos la opción para que puedas ser miembro. Ponemos los nombres de cada miembro al final de los vídeos. Otto es uno de los personajes más misteriosos de La Casa del Dragón. Este reinó los Siete Reinos, los dos años antes de que el rey Yajaris finalmente se fuese con el otro. Otto ha experimentado lo que es tener el poder absoluto, pero no hizo nada para perpetuar su reinado. Simplemente respetó el legado de Yajaris. Pero, ¿por qué se le odia tanto? Primero comenzaremos por la razón que más se le ha criticado a Otto Hightower. El acomodar a su hija Alessent para que Viserys se enamorara de ella. En una movida magistral para causar el casamiento y unión de ambas familias. Lo primero que debemos entender es que Viserys no estaba pasando por un buen momento y Otto sabía que la compañía de Alessent le ayudaría mucho. Otto no le ordenó a Alessent seducir al rey, simplemente le pidió que le acompañara y que se vistiera como su madre. Quizás para que el rey no la viera como niña. Aunque Alessent aparenta tenerle miedo a Otto, pues se muerde sus dedos en su presencia, vemos que Otto solo tiene buenas palabras para ella. Se le acusa a Otto de utilizar simplemente a Alessent para lograr sus objetivos políticos. Pero, ¿realmente esto es algo distinto a lo que intentó Corlys Velaryon o Rhaenys Targaryen con su hija? Incluso, ellos hicieron que la niña aprendiera un diálogo para poder conversar con Viserys. Majestad, yo le daré muchos hijos de sangre valiria pura para que podamos fortalecer la línea real y al reino. Siempre Corlys ha deseado la corona para su familia, desde su esposa Rhaenys hasta su hijo Laenor. Pero Otto ve a Corlys Velaryon como alguien que se puede debilitar al negarle la ayuda del reino durante su batalla. De esta forma lo mantiene controlado. No es una amenaza para el rey si debe lidiar con su propia guerra. Sin embargo, él ve como una amenaza mayor a Daemon. Daemon es violento, volátil, toma decisiones apresuradas. Es un guerrero que no le importa enfrentar el solo un ejército, lo cual podría llevarlo a tomar terribles decisiones. Debemos entender el contexto histórico en el que Otto se convierte en la mano del rey. Otto fue la mano del rey Yajaris durante el momento de más paz y prosperidad en la historia de los Targaryen. Otto solo debía asegurarse que el sucesor de Yajaris continuara con este legado de paz. Durante el tiempo que Yajaris estuvo enfermo, quien lideró los Siete Reinos fue Otto, y no se han escuchado historias de abusos con el pueblo o injusticias para esa época. Pero Yajaris se enfrenta ante una toma de decisión muy difícil. Escoge a su hija como sucesora o a otra persona. Y termina eligiendo a Yajaris. Una persona que ha demostrado ser incompetente. Un rey sin carácter. Ahora Otto debe educar a Viserys a ser un buen rey. A continuar el legado de Yajaris. Pero Viserys toma todas las malas decisiones, especialmente decisiones en referente a su hermano. Otto ve que Damon tiene ambiciones que lo podrían llevar a robarle el trono a Viserys. También ve que fue una mala idea de que este fuese el comandante de los Capas Doradas, pues demostró ser cruel con el pueblo. Otto ahora piensa que quizás el futuro del reino y de su familia está en riesgo, por culpa de la debilidad de Damon, y decide comenzar a mover piezas en el tablero para alejar la amenaza. Primero, advirtiendo al rey de todas las malas acciones de Damon, y después enfrentándolo en Rocadragón, aunque sabía que Damon tenía un dragón. Podemos decir lo que sea de Otto, pero no es un cobarde. Otto teme en lo que se puede convertir el reino por culpa de Damon, por lo cual lo mantiene alejado, y no convence a Viserys que le envíe la ayuda que tanto necesitaban. Ahora bien, durante el tercer episodio, Otto está intentando convencer al rey de que Aegon es la persona que tiene el favor de los dioses, algo que lleve eventualmente a Viserys a elegirlo como sucesor. Incluso, Otto le dice a Alicent que su nieto debe ser el rey. Pero Otto sabe que la sucesora es Ranira, y busca una alternativa para unir la familia. Evitar un conflicto mayor. Entonces le sugiere a Viserys que Ranira se case con Aegon cuando éste tenga la edad. De esta forma el problema entre Ranira y Alicent terminaría, y la amenaza de Damon no sería tan grande, pues los Siete Reinos apoyarían este matrimonio. Sin embargo, Viserys le deja en manos de Ranira el decidir con quién se case. Hasta el momento Damon ha demostrado ser una persona con motivaciones muy sospechosas, y podría ser que Otto realmente esté haciendo lo que se supone que haga la mano del rey, proteger al reino y al rey de los peligros externos e internos. Quizás en retrospectiva, Otto es una persona manipuladora, pero cada consejero debe manipular de cierta forma. Más aún si el rey no es apto para su puesto. Pero cuéntame tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Será que Otto Hightower es realmente el héroe de esta historia? ¿Será que no comprendemos sus acciones? Y para más vídeos de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, no olvides suscribirte a este canal. Estás en El Cuervo de Tres Ojos. El Cuervo de Tres Ojos. El Cuervo de Tres Ojos.